¿Qué es la solicitud de acceso? Señaló que no existe como tal una figura de dirigente. En ese contexto, la estructura orgánica del Partido de la Revolución Democrática se integra conforme lo establece lo dispuesto en el artículo 19 de sus estatutos, en el punto 1, que dice que al tenor de lo previsto en el artículo 20 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, se dispone en la parte que el desempeño de los cargos de representación y de las direcciones ejecutivas del partido serán de carácter honorífico. El solicitante interpuso su solicitud, bueno, ingresó su solicitud por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, esperó a que pasara el plazo. Al no haber respuesta en el plazo, la plataforma a los 20 días le da la opción automática de poder apretar el botón del recurso de revisión. Él introdujo su recurso de revisión por falta de respuesta. Por lo anterior, el sentido que les propongo, dado que se configuró la omisión de respuesta o la no respuesta, es ordenar al Partido de la Revolución Democrática que emita una respuesta que en derecho corresponde a la solicitud y acceso a la información cumpliendo con lo siguiente.